Ahora vamos a continuar con la parte práctica. Vamos a resolver el ejercicio que tenemos en las diapositivas. Habíamos dicho que era una investigación en donde el universo son los 2.365 jóvenes. Por ello, la n minúscula que significa la muestra, vamos a comenzar a reemplazar las letras por sus respectivos valores. La n, dijimos que era el universo, son 2.365 jóvenes. Usualmente usaríamos un punto para indicar los miles. Yo prefiero sugerirles que no lo usen porque si usted recién está aprendiendo a utilizar la calculadora y a usar estas operaciones matemáticas, puede ser que usted se equivoque y en la calculadora usted ponga el punto y allí va a comenzar a tener un error. Entonces es mejor que usted cuando escribe no ponga los signos de miles. Solo use la coma para diferenciar cuando tiene decimales. Siguiente, tenemos a la seguridad. En el ejercicio le vamos a pedir la máxima seguridad, es decir, el 99%. Y por lo tanto, en la fórmula usted va a colocar el valor de 2,58, el cual está elevado al cuadrado. Si usted se da cuenta en la fórmula, aquí hay un signo pequeñito a la derecha, que es el signo de alfa, el cual no tiene ninguna incidencia en el momento en que usted elabora la operación matemática. Simplemente ese está allí. Esto multiplicado luego por P, que era proporción, que dijimos que siempre vamos a utilizar 0,50. Y multiplicado por Q, que nuevamente vamos a utilizar 0,50. Hasta ahí hemos convertido las letras o símbolos en números, valores. Ahora vamos al denominador. El primero que tenemos es la D, que viene a ser el símbolo para error, que es la diferencia de la precisión. En el ejercicio podemos decir que queremos una precisión del 97%. 100 menos 97 nos da 3%, por lo tanto, en la fórmula yo coloco 0,03. Y esto lo tengo que elevar al cuadrado. Luego abro un paréntesis. Entre la letra D y el paréntesis no hay ningún signo, lo que quiere decir que lo vamos a multiplicar después. Dentro del paréntesis tengo nuevamente la muestra, que era, perdón, el universo, que es 2.365 jóvenes, menos 1. Cierro el paréntesis. Luego tengo una suma. Y nuevamente repito la parte de arriba en la parte final. Seguridad, que dijimos que iba a ser 2.58 elevada al cuadrado, multiplicado por proporción 0,50, multiplicado por la diferencia de la proporción Q, 0,50 también. Y seguimos espejando la fórmula. Cuando tenemos números elevados al cuadrado, como estos dos de aquí, estos tres, eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Tenemos que resolver toda la parte del numerador por un lado y luego todo el denominador aparte. Vamos a comenzar con el numerador. Vuelvo a copiar mi universo y despejo primero el valor que tengo elevado al cuadrado. 2,58. Si yo tengo una calculadora que no tiene ninguna función estadística, simplemente la multiplico 2,58 por sí mismo. 2,58 por 2,58. Y el resultado me va a dar 6,6564. En este caso hay 4 decimales. Lo conveniente cuando usted realiza la operación es que mientras hace el procedimiento utilice los 4 decimales. Si le salieran muchos decimales, solo quédese en 4. Multiplicado por 0,50 y multiplicado por 0,50. Hasta aquí tenemos la parte del numerador. Vamos al denominador. Tengo un 0,03 elevado al cuadrado. Como usted ya sabe, si tiene simplemente esta calculadora, la multiplica por sí mismo. Usted tiene que tener cuidado cuando usted apunta todos los ceros que hay como decimales. No puede comerse ningún 0 porque si se equivoca y se come un 0, entonces su resultado le va a cambiar totalmente. En este caso hay 3 ceros después de la coma. O sea, hay 3 decimales de 0 y ahí viene el número 9. Abro paréntesis y como es una resta la hago de una vez. 2.365 menos 1 da 2.364. Cierro paréntesis. Luego viene la suma y tengo nuevamente el número elevado al cuadrado. Este ejercicio, esta parte ya la hice aquí arriba. Simplemente copio los mismos valores. 6,6564. Multiplicado por 0,50 y multiplicado por 0,50. Y seguimos avanzando. Aquí arriba yo podría ya multiplicar los 4 números porque no necesito hacer una pausa porque no hay ninguna suma ni ninguna resta. Y yo ya he despejado todos los paréntesis y los números elevados al cuadrado. Entonces simplemente tomo la calculadora y multiplico 2.365 por 6,6564 por 0,50 por 0,50. Y me da 3.935 con 59,65 como decimales. Sigo usando 4 decimales. Me voy a la parte del denominador. Aquí tengo un paréntesis. Cuando yo voy realizando la fórmula, si tengo una suma, la suma es lo último que yo despejo. Primero debo realizar las operaciones del lado izquierdo de la suma y aparte las del lado derecho. Y cuando solamente me queden dos valores, uno a la izquierda y uno a la derecha de la suma, allí realizo la suma. Entonces vamos a despejar el lado izquierdo. 0,0309 multiplicado por 2.364 me da como resultado 2,1276. Mantengo el signo de la suma y despejo mi lado derecho. Multiplico los tres valores entre sí. 6,6564 por 0,50 por 0,50. Me da como resultado 1,6641. Sigo manteniendo los cuatro decimales. Aquí solamente me falta despejar el denominador para tener en el numerador un valor y en el denominador un valor. Es una suma, la realizo. 2,1276 más 1,6641 me da en el denominador como resultado 3,7917. Y el numerador lo vuelvo a anotar. 3,935 con 5,965 decimales. Esta última operación la divido porque eso es una división. 3,935 con 5,965 dividido para 3,7917. Y me da como resultado 1,037 con 9,5039 decimales. Ahora, lo conveniente cuando usted ha realizado todo el proceso es que el resultado final lo redondee a dos decimales. Es decir, que esto le quede solo hasta dos decimales. Para redondear usted necesita comenzar del decimal que está a la derecha hacia la izquierda. Si el decimal es mayor o igual que 5, el anterior número, el anterior dígito, debe aumentarlo en 1. Entonces este 9, para usted eliminarlo, tiene que este 3 convertirlo en 4. Este 4, para eliminarlo, tiene que avanzar al anterior. Como el 4 es menor que 0, no necesita cambiar el anterior número, se puede mantener el 0. Como el 0 es menor que 5, puede mantener el número anterior y le quedarían 1,037 con 95 como resultado numérico. Pero como este es un ejercicio con personas, estos son 2,365 jóvenes, la respuesta correcta que usted debe dar es que su muestra van a ser 1,037 jóvenes. Porque no puede usted partir a una persona con decimales. El asunto es que estos 95, nuevamente hacemos el redondeo. 95 está más allá, es superior a 50. Por lo tanto, lo correcto es decir que su muestra van a ser 1,038 jóvenes del Cantón Santa Lucía. Esa sería la respuesta correcta en el ejercicio de definición del tamaño de la muestra. Usted puede revisar el resto del material dentro de las diapositivas, de las lecturas, de los textos que están subidos en la plataforma.